Bajo el lema, la pronta atención al lesionado en la montaña, un equipo de 70 voluntarios forman parte del grupo de rescate Agreste San Rafael, con base central el Centro Ecoturístico Dos Aguas en el Estado de México. La razón fue por crear el grupo, fue por la necesidad que requieren las personas que se extravían o que sufren algún percance en las montañas, ya que el estar en este parque, la respuesta es inmediata para cualquier aviso de emergencia. Tenemos seis años y medio de formación, bastante trabajo hemos tenido en esta zona y fue muy difícil y fácil a la vez encontrar gente altruista, gente que da todo por nada. Trabajamos con medios personales, los materiales, todos los materiales, la mayoría son de nosotros, algunos apoyos que hemos recibido de gente, de verdad que también con ese gran corazón, esa gran labor altruista que tiene para apoyarnos. Pero bueno, también nos hace falta mucho, tal vez esté ahorita para solicitar al gobierno municipal, al gobierno estatal y al gobierno federal, que volteen los ojos hacia este lado. Hacia este lado donde estamos trabajando de forma altruista, en forma personal no pedimos nada, pero sí necesitamos apoyo, apoyo para que nos ayuden a salvar vidas. Las muchachas son mucho, muy fuertes, muy trabajadoras, mucho rendimiento, hemos estado en búsquedas de tres, cuatro días y no se rajan para nada. La satisfacción de ayudar es lo que creo que nos deja mayores recompensas y pues es una labor que agradezco bastante y pues a darle, o sea, queda en uno el dejar el nombre en alto. El principal motivo de la formación es ayudar a la gente.